Bueno, chicos, muy buenos días, sean bienvenidos a una semana más de trabajo, empezando lo que es el segundo quimestre. En este caso estamos hablando ya del otro parcial. Bien, el tema que vamos a trabajar se llama ecuación lineal con dos incógnitas. Pero antes de eso, no se olviden ubicar la fecha. ¿Qué fecha es, señora encalada? ¿Qué fecha es? ¿Qué fecha es? Jueves 4 de febrero del 2021. Esa es la fecha. Segundo, el tema ecuación lineal con dos incógnitas. Ecuación lineal con dos incógnitas. Tercero, su nombre, el curso, el paralelo. Si estamos de acuerdo, señor Axel Paredes. ¿Señor Paredes? Sí, profe. Ya, muy bien. Al hablar de ecuación lineal, ecuación lineal, escuchará su nombre, ecuación lineal con dos incógnitas, ¿hablamos de qué? De la forma Ax más By es igual a C. Al hablar de ecuaciones lineales con dos incógnitas, recuerden, hablamos de esta forma. Ax más By es igual a C. ¿Dónde? A, B y C. A, B, C son elementos de los números reales. Y, ¿qué son? Son coeficientes. ¿Qué es un coeficiente? Un número. Recuerden que el coeficiente es un número. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí estamos claros hasta ahí, chicos? Sí. Ya. X y Y son qué? Variables. Y, ¿qué identificamos aquí? Que el exponente de las variables es igual a 1. Exponente de las variables es igual a 1. Miren, si usted se da cuenta, entonces, de aquí. Alguien que no me haya entendido esta parte, por favor. Señorita Aro, ¿está claro? Carla. Sí. Ya, muy bien. Verán, repito. Al hablar de ecuaciones lineales con dos incógnitas, lineales, verán, hablo de lineales. Ahí nomás usted ya debe darse cuenta. Lineal, línea. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué va a tener A, B y C elementos de los reales? Son números, en este caso. Elementos de los reales. Números. Bien. Segundo. Segundo, chicos. Que X y Y son las variables. Tercero. Que el exponente. El exponente. Cuídame bien. Exponente va a ser igual a 1. El exponente, nosotros identificamos que es el número que está sobre la variable. En este caso, es igual a 1. No se olviden. Cuando no tiene ningún exponente, significa que es igual a 1. Muy bien. Renata, ¿alguna inquietud hasta ahí? No le hice. Ya, muy bien, chicos. Ya. Vamos a hacer un ejemplo. Ponemos ejemplo. Irán subrayando el libro, por favor. Irán subrayando el libro. ¿Verdad que solo les estoy diciendo eso? ¿En qué página el libro, profe? ¿Perdón? ¿En qué página el libro? 110. Irán subrayando lo que vamos viendo. ¿Qué es lo que estamos viendo en este instante, Mateo Rivera? Ecuaciones lineales. Ya, ecuaciones lineales con dos incógnitas, pero. Aquí vamos a poner un ejemplo. X más Y es igual a un número. No importa el número. En este caso, nos da 14. Aquí tenemos. Identificamos. Muy bien. Recuerden ustedes, ¿qué nos decía en este caso? ¿Qué es igual a qué? AX más BY es igual a C. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Aquí tenemos, miren, la X, tenemos la Y y aquí tenemos la C. ¿No es cierto? La A, ¿cuánto vale la A aquí? Señorita Vélez, ¿cuánto vale la A? Uno. Uno. ¿Cuánto vale aquí el número que está en la B? ¿Cuánto vale aquí? Uno. Uno. ¿Y la C, cuánto vale? Catorce. ¿Cuánto vale la C, dílano? Catorce. Catorce. Listo. Entonces, lo primero que debemos hacer para resolver este tipo de ecuaciones, despejar la Y. Usted de esto ya sabe, chicos, no se vayan a olvidar. Ya sabe. ¿Cómo despejamos aquí? Dejamos la Y sola. Todo lo que está sumando pasa al otro lado. En este caso, la X pasaría al otro lado. Si es que está sumando, pasa a restar. Si es que está restando, pasa a sumar. Si es que está multiplicando, a dividir. Recuerden eso, chicos, por favor. Entonces, aquí, catorce. Como está sumando, pasa a restar menos X. Ya. Tengo despejada la Y. Ese es el primer paso. Segundo paso. Usted tiene que realizar una tabla de valores. Recuerden que esto ya hemos hecho una tabla de valores. ¿No es cierto? Y debemos ver qué puntos satisfacen la ecuación. ¿Cuál es la ecuación que nos dio? En este caso, X más Y es igual a catorce. Para la tabla de valores, escucharánme bien. Tabla de valores. Vamos a tener lo siguiente. En este caso, X. La función es igual catorce menos X. Y aquí, vamos, solo para que se den cuenta, vamos a tener aquí el valor de Y. Listo. Y después, no se olvide que vamos a tener el par ordenado. ¿Cuál es el par ordenado? El que está comprobado por X y por Y. Usted puede darle un valor indeterminado. No habría problema. ¿Sí? Vamos a darle valores nosotros en este caso. Vamos a ver qué sucede. Si yo le doy valores 1, 2 y 3. Ya. No hay problema. Recuerden que ustedes pueden darle cualquier valor. ¿No es cierto? ¿Cómo encontramos el valor de Y? Mire, aquí reemplazamos. Y es igual. ¿Cuánto vale la X? Vale cuánto el primero. ¿Cuánto vale la X? Uno. Uno. Muy bien, Nicolás. Entonces sería, yo voy a hacer acá aparte. Y es igual. Catorce. Menos uno. Y ha sido igual a cuánto? Trece. Entonces aquí, la Y, ¿cuánto vale? Tres. ¿No es cierto? Porque reemplacé el valor. Bien. Siguiente. ¿Cuánto vale la Y? ¿Cuánto vale la Y? Perdón, la X. Vale dos. Y sería igual a qué? Catorce menos dos. Y sería igual a cuánto? Doce. Verán que estoy resolviendo acá para no ponerle en este sitio de aquí. De la mitad. ¿Sí estamos de acuerdo? Estoy haciendo las operaciones al lado derecho. ¿Sí estamos de acuerdo, señorita Carrillo? Sí, Luisa. Ya. ¿Qué valor me dio ahora? El trece. Y es igual a qué? Trece. Eh, perdón. Tres. Sería catorce menos tres. Diez sería igual a cuánto? Once. Y aquí tengo once. ¿Algún problema con la tabla de valores, chicos? No. No. Kerli, ¿alguna dificultad con la tabla de valores? Kerli. No. Ya. ¿Puedo borrar esto ya para hacer el gráfico? ¿Puedo borrar esto? Sí. Ya. No se vayan a olvidar, chicos. Entonces, nosotros en este momento vamos a hacer nuestra tabla de, eh, perdón, nuestro gráfico. Lo primero que debemos hacer, el plano cartesiano. Recuerden, como son positivos todos los valores, entonces voy a hacerle todo hacia arriba. Muy bien. ¿Hasta qué valor voy a hacerle? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, equis. Ya. Menos uno, menos dos, se ve. Menos uno, menos dos, menos tres, menos cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Los pares ordenados. Tengo el primer par ordenado, ¿cuál era? Uno coma trece, ¿no? ¿Sí estamos? Segundo par, señor Alarcón. Dos coma. Señor Alarcón, dos coma. Doce. 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 Señor Encalada, el tercero. Señor Encalada. Señor Tapanta, el tercero. Ya tenemos los, a ver, señorita Barrera. Tres coma once, profe. Tres coma once. Ya. Por favor, chicos, están atentos, ¿sí? Están atentos, estamos preguntando. Muy bien. Entonces, voy a representar uno con trece. Uno en X, tres en Y. Uno en X, tres en Y. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Y vendría aquí el primer punto. El segundo, dos coma doce. Unir. 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 Unir esos puntos. ¿No es cierto? Voy a unir estos puntos. Unir. Unir. Ya. He realizado el gráfico. En este caso, he realizado el gráfico. ¿De quién? De la función que es Y igual, perdón, X más Y igual a catorce. ¿Sí estamos de acuerdo? X más Y igual a catorce. ¿Alguna inquietud, chicos, hasta ahí? Victoria, ¿alguna pregunta? Victoria. Gabriela, ¿alguna pregunta? Gabriela. No le hice ninguna pregunta. ¿Sí está entendido? ¿Sí? Sí. Ya, muy bien. Listo, chicos. Esto sería en relación a qué? A resolver lo que es o lo que son ecuaciones lineales con dos incógnitas. ¿Sí estamos de acuerdo? Muy bien, chicos. Entonces, primer paso. Vamos a hacer un recuento de todo. Primer paso. ¿Qué era? Despejar la Y. Segundo. ¿Qué hicimos, Kerli? ¿Qué hicimos como segundo paso? Tabla de valores. Ya, gracias, Axel. Tabla de valores. Tercer paso. Señor Goyes. Tercer paso. ¿Qué hicimos? El plano cartesiano. El gráfico. No, claro. Bueno, también el plano cartesiano, pero hicimos el gráfico. Gracias, señor Goyes. Entonces, miren, eso es lo que hemos hecho. Tres pasos nada más para dar solución a una ecuación lineal con dos incógnitas. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Sí está entendido? Bien. Sí, profesor. Usted va a hacer. ¿Cuál es? El ejercicio número dos. Rapidito hacemos en el libro. Rapidito. Por favor, señor Díaz. Lea el literal A. ¿En qué página, profe, por favor? 112. Literal A. Señor Díaz. Rapidito. Lea el literal A. Ah, paréntesis. X menos Y. No, no, no. Paréntesis. Ejercicio dos, dije. Ah. Escribe. Una ecuación son dos incógnitas. Tiene una única solución. ¿Será una única solución? Usted vio aquí. ¿Cuántas soluciones tengo? Tres leyes, no es falso. Es falso. Puede tener varias soluciones. No puede tener una sola. Porque usted dice ecuación lineal, línea. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué ha sido? ¿Qué ha sido la respuesta? Falso. Falso. Verdadero. A ver. Acabo de decir aquí. Uno, dos, tres. Solo en este ejercicio tuve tres soluciones. Entonces, como nos dice que, lea, por favor, señor Díaz, repita la pregunta. Una ecuación con dos incógnitas tiene una única solución. Nosotros acabamos de observar. ¿Tendrá una única solución, señor Goyes? Usted me dice verdadero. ¿Tiene una única solución? No tiene una única solución. Ya, entonces, ¿qué ha sido la respuesta? Falso. Ya. Muy bien. Matías Paredes, por favor. Literal B. Matías Paredes. Perdón, recién abrí el libro. Perdón. ¿En qué página estamos? Página 112. Ejercicio 2. Literal B. A ver. Los pares ordenados que pertenecen a la recta C, ¿qué representan la ecuación? ¿Son soluciones? Aquí. Los pares ordenados. Como nosotros vemos aquí. Los pares ordenados representan la solución en la recta, ¿sí o no? Verdadero. Verdadero. Muy bien. Aquí vamos analizando. Sería verdadero. Muy bien. Ariana Carrillo, por favor. Literal C. Las ecuaciones lineales con dos incógnitas también se conocen como indeterminadas. A ver. Indeterminadas. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Por qué, Dylan? Porque así es la de la libro. Ah, chistoso. Aquí analizando, porque así decía el libro. Muy bien. Pero aquí, si tú pones varios valores en X, puedes darle infinitos valores, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué vas a tener? Puedes tener también infinitas. Infinitas de Y. Hay soluciones, ¿sí o no? Entonces, aquí, por eso dice, se conocen como indeterminadas. También se las conoce así. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Justo lo que dice Dylan, estamos correctos. También se las conoce como soluciones indeterminadas. Porque no vamos a determinar. Tiene solo una solución, como decíamos, o dos soluciones. No, no tenemos eso. Preguntas, chicos, hasta ahí. Ya, entonces, esta partecita también, por favor, le ponen en el archivito que va a subir. ¿Estamos de acuerdo? Ejercicio 2 de la página 102. Espero que todos vayan subiendo las actividades ya. Tengan archivadito para que una sola le suban. No se vayan a olvidar. Verán, para el segundo quimestre van a ser simplemente parcial 4, parcial 5. O, perdón, parcial 1, parcial 2. Para mí, al menos, parcial 1, parcial 2. Si estamos de acuerdo, no hay problema. Pero es del quimestre número 2. Si estamos, usted debe subirme. ¿Qué nomás? La carátula. Las dos carátulas, mejor dicho. ¿Sí? Más este archivo en la semana 1, del parcial número 4. Preguntas, por favor, chicos, hasta ahí. ¿Y se nacemos del organizador gráfico? Verán, chicos. Ya les di la parte que era pertinente al organizador gráfico. Solo quiero que me vayan subrayando lo que vamos viendo. ¿Estamos de acuerdo en el libro? ¿Sí? Renata. También le ponemos en el archivo. Sí, todo eso. Gracias, chicos. Centro 4. No.